hola amigos bienvenidos una vez más aquí a mi canal hoy en esta ocasión lo que vamos a hacer es trasplantar nuestra planta esto ya tiene un mes que la tengo afuera que vamos a necesitar para hacer el trasplante ya gusta unicel como le había dicho en el vídeo que esperé un mes para que se deshidrataran bien para poderle poner unicel para ir separando las raíces para que no quede muy apretada como la maceta es grande pues para que ella se vaya ampliando que vaya expandiendo las vamos a ir buscando dejarle espacio para ir separándole las raíces buscando la manera de ir introduciéndole los pedacitos y así nos vamos a ir con toda la planta tratando de darle forma a nuestras raíces para que no queden apretadas con mucho cuidado de no lastimar las raíces con mucho cuidado de no lastimar las raíces y así nos vamos a ir separando las raíces y así nos vamos a ir separando las raíces con mucho cuidado de no lastimar las raíces con mucho cuidado de no lastimar las raíces aquí ya tiene espacio porque como ya están deshidratadas se pueden manipular más fácil y así nos acomodamos como quiere que nos quede nuestra raíz con mucho cuidado de no lastimar esa raíces Vamos separando todas, todas. Así, nos iremos con todas las raíces. Cuando termine de poner la unicel, regresamos. Para plantarla. Bueno, así nos quedó acomodado el unicel. Para ir separando las raíces. ¿Para qué le puse el unicel? Para que para el momento que empiecen otra vez a engordar nuestras raíces. No se aprieten. Y que den espacio. Que den espacio para que vayan engordando más. Y no sufran de horcamiento. Bueno, como le dije en el video. Y aquí todavía le queda la marca de donde estaban apretadas las raíces. Bueno, nos quedaría así ya todas con unicel. Todas les dividí las raíces. Para que tengan espacio. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a preparar ya la maceta donde voy a plantar mi mata. Aquí tengo la maceta. Ya le puse petexil en el fondo. Que son estas piedritas que no pesan nada. Sí, petexil se llama. De esta. Le puse el fondo ¿para qué? Para que tenga drenaje. Y ahora aquí tengo la tierra que voy a usar de hojas. Ya la medio preparé. Pero me hace falta. Me faltaba este. Aplicarle abono de borrego. Y un poquito de humos de lombriz. Para nutrir bien el sustrato. ¿Qué voy a hacer aquí? Le voy a agregar un poquito de cada. Yo no mido. Yo nada más al canteo le pongo las cosas. Calculando que tampoco le vamos a poner mucho. Es poco lo que yo. Este es el modelo de lombriz. Aunque ya mi sustrato ya tiene. Ya tenía pero le faltaba como que un poquito. Es el humo de lombriz. Y abono de borrego. Esto es lo que le pongo. ¿Qué va a hacer? Voy a revolver nada más un poquito aquí. Porque ya tiene igual. Perlita. La perlita es para. También para el drenaje. Para que no se compacte. Nuestro sustrato. Y este sustrato no se compacta. Porque es de. Pura. Materia orgánica. Que es de. Hojas descompuestas. Ya está. Igual tengo un video. Le invito a que pasen a ver ese video. De como. Empiezo a preparar yo. La tierra de hoja. Que la compro. Cuando la compro. Viene como más este. Así como está más. Más. Te. Fresca. No. 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 Ha llegado. No tiene el proceso de. De descomposición completamente. Bueno. Ya que lo tengo así. Ahora voy. A tratar de acomodar. Mi planta. Voy a tratar de. Sí. Ahí. De. Ir acomodándola. Buscándole la. Qué manera quede. De esta manera. De esta. Manera lo voy a poner. Porque sus hojitas están. Las ramitas si lo ven. Están hacia allá. Por qué. Porque. Las plantas. Y el sol. Y mucho tiempo. Lo tuve de este lado. Ahora le quiero dar. La vuelta. Para que. Al momento. Que empiecen a recuperarse. Sus hojas. Empiecen a. A regresar. Sus ramitas. Aquí lo voy a dejar. Vamos a ver. Si no. Con esta plantita. Para no se me caiga. Que. Ahora que voy a hacer. Irle. Agregando. El sustrato. Repito. Este ya tiene también. Humos del hombre. Y. Y abono de borrego. Solamente que le quería poner. Un poquito más. Pero. No pasa nada. Ahorita en este. Momento. Por capa. Le voy a ir agregando. Un poquito de. De cada cosa. Y el sustrato tiene que estar seco. Para que entre bien. Dentro de las raíces. Porque si estuviera húmedo. No. No le entra. Entre las raíces. No le damos bien. Para eso también sirve el unicel. Para dejarle el espacio a las raíces. Y. Que le entre bien. Dentro de las raíces. No le damos bien. Bien. Y. Y. Nada más. Un. Que le estoy poniendo. Bien. Y. Y así me voy. Y. Sigo poniendo más sustrato. Bien. Bien. Siempre he dicho que las plantas después que hacemos un trasplante va en sombra. Pero en este caso. Esta pobrecita no voy a poder hacer eso de ponerla en sombra. Por el tamaño de la maceta y el tamaño de la planta. Ya no la puedo mover. Está demasiado pesada. Y como estoy aquí en la planta alta. Pues no podría dejarla abajo. Y después subirla cuando se recupere. Así que la pobre aquí. Va a llevar su proceso. De recuperación. Aquí mismo. Y en donde va a quedar plantada. Le va a costar un poquito más. En la recuperación. Pero. Pues si se recupera. Que voy a hacer. Como este. Le trataré de poner como una toalla. Algo aquí en las raíces. Para que no el sol no le cae. No le dé directo. Para que pueda recuperarse. Este. Las raíces. O le salgan raíces nuevas. Hasta que se recupere. Voy a tratar de exponerle también un poquito de raíz. Porque la tenía hasta acá. Y ahora ve un poquito más. Para que las raíces. Para que las raíces no se le queden aplastadas. ¿Qué voy a hacer? La voy a levantar así. Tanto le ayudo. A que se levante un poquito más. A que las le entre el sustrato. En las raíces. Levanta ahí. Un poquito más. Ya veo. Estoy haciendo levantamiento de raíces. Esto. Le agrego otro poquito. De abono de borrego. Y el humo se lo mete. Y así me iré. Con esta planta. Espero amigos que le haya gustado. El proceso que llevó esta planta. Desde el momento en que la saqué. Después en el video pasado. Donde le limpie las raíces. Porque vieron que tenía demasiadas raíces. Ahora la dejé. Su raícita. Limpia. Para el momento que empiezan a engordar. Se vean bonitas. Gruesas. Ahorita le voy a enseñar una que ya saqué. Igual. Quiero. Este. Estoy trabajando unas. Para hacerle un. Como una exposición. O una exhibición. De mis plantas. Que tengo. A base de esquejes. Porque esta. Es una de esquejes. Esta no es de semilla. Eso le dije que era una. Súper chiquita. Era así. Este tamaño de la ramita. Cuando mi esposo me la regaló. Y todo lo que ha crecido. Pero si. Es. A base de muchos años. No este. De un año. Dos años. No esta ya tiene. Ya ocho años. Conmigo. Y en esos ocho años. Le he hecho. Tres cambios de maceta. Creo que por eso es que también. En la maceta donde estaba. Estaba muy apretada. Y creo que por lo mismo. No ha engordado. Sus raíces. Por eso están así. Flaquita. Porque estaba muy. Muy. Apretada. Y la raíces. Por el tamaño de la planta. Vamos a acomodarla bien. Y quede derecha. Se ve bien derecha. Voy por un poquito más de sustrato. Porque le quiero. Anivelar aquí el sustrato. Pero ya le falta. Yo nada más subí. Un costal. Ya vieron que se llevó un costal de. De sustrato. Voy por otro. Otro poquito más. Y. Le. Concluimos con el video. Pérenme. Tres regresamos. Ya fui por el otro costal de. De sustrato. O sea. Seguir. Rellenando. La maceta. Bueno. Con la mano que creo que es más rápido. Aquí. Aquí. A esta no la voy a regar hoy. La voy a regar. En dos días. Aunque no tiene lastimadas raíces. No. Si la regara no pasa nada. Por todo. Lo derrijo un poquito. No le voy a regar mucho. Solamente para humedecer. Para que la. Las raíces empiecen. La planta empiece a generar raíces. Por el momento que sienten la humedad. Ellas empiezan. A absorber. A generar sus raíces. Todas sus raíces están ya secas. O le dije. La dejé un mes fuera del sustrato. Para. Para no tener el riesgo que se vaya a podrir. Porque esta ya. No la quisiera perder. Aunque este flor sencilla. Me ven. Ahí tiene una florecita la pobre. Aunque de flor sencilla. Me gusta esta planta. Porque. Esta fue mi primer planta. Con la que yo empecé. A tener flor de desierto. Esta fue la primerita. Que la tuve desde. Le repito. De desquejeron. Simple desquejito. Y miren. Que. Grande se ha hecho. Si la tenía un poquito descuidada. Porque no tenía maceta. Hasta que. Compré. Mi esposo me regaló estas macetas. Para estas flores. Las macetas. Que están. Grande. Y ahora aquí van a estar. Va a estar por un buen. Un buen tiempo. Y así quedaría. Mi planta. Lo. Le repito. La puedo. La voy a cubrir. Con. Con una toalla. O con el mismo costal. Es nada más. Para que no. Le queme. Las raíces. El sol. Sería nada más. Como protegerla así. Así nada más tantito. Aquí. Así le voy a dejar. Porque aunque el sol. Le de aquí. No pasa nada. Yo nada más que quiero. Que no le queme. El. Que el sol. No le de directo. Las raíces. Porque pues la pobrecita. Está toda. Maltratada. Toda quemada. De sol. Tiene los cortes. Que le hice. Cuando. La limpie. Bien así. Hay que ir quitándole. Ciertas ramitas. Que se la he ido secando. Como aquí. Se la voy a quitar. Para que empiece a generar. Retoños nuevos. Repito. La planta está ya. Muy desgastada. Muy. Sin nutrientes. Por qué. Sus hojitas. Son. Chiquititas. Miren. Qué tamaño es. Súper chiquitas. Es por lo mismo. Porque. Está. No tiene nutrientes. Ya ahorita. Ya van a ver. Cómo se va a ir recuperando. Les voy a ir mostrando. Cómo va el avance. Para que vean. Cómo se va a recuperar. Que sus hojas. Son hojas grandes. Normales. Como cualquier planta. Como estas que tengo aquí. Que son. De hojas grandes. Así era esta. Pero. Verán que lo vamos a. A recuperar mi planta. Y. Acá tiene otra. Porque estas son las que se le va a secar. Se le caen. Qué voy a hacer. Nada más le voy a agregar. Un poquito de agua. Ahorita. Se les muestro. Cómo le voy a hacer. Y. Que eso sería. Lo que le falta hacer a mi planta. Ahorita regreso. Le voy a agregar. Le voy a poner agua. Pero le voy a poner un poquito de enraizante. Para que genere más rápido sus raíces. Yo uso este tipo de enraizante. Vamos a ponerle aquí. Un poquito. Y cada vez que yo haga el riego. Le voy a ir poniendo un poquito de. De enraizante. Para que genere. Raíces. Raíces más rápida. Como está en el sol. Lo que yo quiero es que genere más rápido raíces. Para que se recupere. Y no sufra tanto la planta. Al estar. El estrés de estar ahí en el sol. Más que ahora está fuerte el sol. Este. Pues voy a llenarlo de agua. O sea que tenemos bien disuelto. El raizante. Lo voy a aplicar. Lo repito. No le voy a aplicar mucho. Es poco. Para lo grande de la maceta. Pues es suficiente esto de. De que. Dos litros. 800. Dos litros. Porque no. No la llene. Y voy a agregar. Directo en las raíces. Y nada más. Estoy entrando. Lo que no quiero es encharcar la planta. Ahí está. Nada más. Poco. Y a los tres días. Le voy a ir. Agregando. Agua. Pero por. Poco a poco. No tan. No es. No. No es encharcar. La maceta. Es solamente. Ir humedeciendo. Para que las mismas raíces. Vayan generando. Nuevas raíces. Le salgan raícitas nuevas. Sería todo lo que le voy a hacer a mi planta. Y como le dije. Sea común. Con este lo voy a tapar por ahora. Hay que ver. Que le pongo. Si le pongo un cartón. O le pongo. O sigo poniendo esto. Nada más. Para que el sol no le dé directo. Que voy a hacer aquí. Es eso. Dejarlo así. Eso. Eso es lo que yo quiero. Es nada más. Que el sol no le dé directo a las raíces. Aunque mi planta. Ya es una planta muy. Madura. Muy adulta. Si aguanta el sol. Pero bueno. Vamos a prevenir. Que no se nos queme. Porque si me alcanzan. A ver. Las ramas tienen. Quemadura de sol. Y ya lo que no quiero es eso. Que se siga quemando. Bueno amigas y amigos. Espero. Que este video. Le haya servido. O le sirva. Para cuando ustedes quieran. Hacer cambio de maceta. Levantamiento de raíz. Porque aquí ya ven. Como ven. Levanté raíces también. Este levantamiento de raíz. Y para que vean que también podemos. Es más difícil. Bueno. Es más fácil cuando la planta es grande. Porque resiste un poquito más el sol. Porque siempre he dicho. Que el cambio. Se tiene que hacer. La recuperación. En sombra. Pero en este caso. Por tamaño de maceta. No la puedo mover. Bajarla y volverla a subir. No. Se tendría que recuperar. Aquí mismo. Y si se puede. Nada más. Que hay que tener mucho cuidado. Igual. De ir tapándole las raíces. Viéndole. Para que no se queme. Mucho con el sol. Bueno amigos y amigas. Me despido. Espero les haya gustado. Y les sirva. Bueno amigos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.